¿Qué tal amigos? Pues esta vez nos dirigimos hacia Tenango, ahorita ya casi vamos a llegar a lo que es Necaxa, ahorita tenemos que doblar hacia la izquierda, venimos de Jicotepec, entonces aquí como pueden ver, ya nos vamos a doblar hacia la izquierda, entonces ahorita continuamos con el video. ¿Qué tal amigos? Bienaventurados sean todos ustedes a este nuevo video, hoy nos vamos a dirigir o ahorita nos vamos a dirigir hacia lo que es Tenango de las Flores, es un lugar muy bonito la verdad, un lugar que tiene pues mucha vegetación, tiene una presa que podemos ver, ahorita que llegamos se las voy a mostrar, está todo muy bonito, aparte de que tienen un mercado donde tienen gran variedad de, bueno en ese mercado venden plantas, entonces tienen gran variedad de plantas de todo tipo, aparte de que pues tienen un costo módico, un costo accesible, o sea no se me hace caro ese lugar para ahí adquirir por ejemplo una planta o un cactus, entonces ahorita espero que sigan conmigo en el video, ahorita nos vemos, sale. Bueno amigos pues aquí ya vamos llegando a lo que es el mercado de Tenango de las Flores, aquí podemos ver, bienvenidos al mercado de plantas, ahorita lo que vamos a hacer es buscar donde estacionarnos, donde dejar el carro para poder entrar a, aquí al mercado de las plantas, para que ustedes puedan observar que es lo que se puede encontrar, que es lo que hay en este, en este lugar, entonces ahorita voy a estacionar el coche y ahorita nos seguimos viendo. Bueno aquí ya entramos a lo que es el mercado de las plantas de Tenango de las Flores, ahorita vamos a ver que, que cosas encontramos, que es lo que podemos, este, que podemos ver que alguna planta extraña o no se, vamos a, vamos a ver. Algo que caracteriza este lugar es que, pues el costo de las plantas, pues no es alto, o sea es un costo accesible, un costo bajo, entonces por eso es, es bueno o, o estaría bien si visiten este lugar, pues aprovechar, para comprar algún tipo de planta que a ustedes les guste, aquí como podemos ver ya están las plantas de, como ya viene el día de muertos, eso se celebra en México, es una de nuestras costumbres, mucha gente ya está preparando para adornar sus altares y todo eso, entonces ya empiezan a, ya empiezan a, ya empiezan las flores de día de muertos, aquí. ¿Quieres que la cargue? ¿Quieres que la cargue? ¿Cómo se llama esa? ¿Venus? 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 Es la cúpula que se dio. Es la cúpula que se dio. Es la cúpula que se dio. 150. 150. Ahorita acabamos de ver como tienen también plantas carnívoras, de las que se comen las moscas o mosquitos, que cuando se paran ahí en, en la, tipo, bueno, se me deja tener una, tipo flor o algo así, pero también creo que había, hace tiempo había leído que se agrega, creo que como un, un olor o algo así, para que atraer a los insectos, y que se paran así en la, pues lo que vienen siendo las mandíbulas. Aquí podemos ver otras plantas, aquí podemos ver este, palo de Brasil, como tipo bonsai, unas orquídeas que están de aquel lado. Este se llama, cola de caballo, creo. Está chido, ah. ¿Te gusta? ¿No te gusta? No. ¿Qué? A mí me gustó uno de estos. ¿Esto te gustó? Ajá. Ahorita vamos a ver acá unas orquídeas que están bien chidas. Estos aquí los vamos a poder observar. Están preciosos. Están preciosos, ¿no? Ojo. Sí. Están bien bonitas. Mira, esta es una planta de, de fresa. Es de fresa, ¿verdad? Esta es fresa. Esta es fresa. Esta es fresa. Esta, esta es la planta. Son unas orquídeas, están bien bonitas. Aquí ahorita nos encontramos en la presa de, de Tenango. Aquí estamos ya casi en la orilla. Ya venimos de, lo que es el mercado de, de Tenango de las Flores. Pues, son las cosas más relevantes que tiene aquí Tenango. La presa y su mercado. Que, pues en el mercado pudimos encontrar, o no sé si pudieron observar. Si lo vieron completo el video, pueden observar que hay pues varias plantas y varios, varias, varios tipos de cactus exóticos. Por ejemplo, las orquídeas, las bromelias, azaleas. Hay un montón ahí de, de plantas exóticas. También había rosas del desierto, pues, morada, amarilla, blanca, roja, rellenas. Entonces había, varios tipos. Buenas tardes. ¿Cuánto cobra? Estamos cobrando. De dan chaleco, va. Sí, claro. Bueno, pues aquí nuestro amigo Daniel, ya nos este, nos ofreció el servicio de, darnos un paseo en lancha. Para conocer aquí más, nos va a ir contando historias sobre lo, lo que hay aquí en Tenango, sobre la presa. Entonces vamos a ver qué onda, qué podemos encontrar. Este lugar es uno de los lugares principales, por esto es nuestro parador de lanchas. Ajá. Aquí es donde Pedro Infante le cantó la canción a María Félix, la de Te Quiero Más Que A Mis Ojos. ¿Se han visto, han escuchado de esa película? Sí, sí he escuchado. Ajá. Ok, en pleno, es esta imagen. Donde le está cantando la canción, que sale de fondo lo que es la presa, el cerro del final ese y el cerro de Tisoco. Ah, ok. ¿El cerro de Tisoco el ese? Este, este. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces ahorita vamos a pasear con nuestro amigo Daniel. Chaleco, saludos. No, yo no. Chaleco. Yo aquí los veo. Aquí ya nos estamos colocando el chaleco, que es parte de la, parte aquí de la seguridad. Pues ya tenemos otro poderoso chaleco. ¿Listo? Sí. ¿Te gustan? Sí. Brincan esta parte y cruzan hasta la última banca. Estamos saliendo justamente hacia el cerro del Tisoco. ¿Aquí hacia el cerro del Tisoco? Cerro del Tisoco. Esa parte es donde Pedro Infante se llevó a ocultar a María Félix, que es esa zona de allá. Ajá. Donde se la lleva a ocultar hasta arriba del cerro. Y ahí la mantiene cautiva. Ok. Aquí nuestro amigo Daniel nos va a ir contando un poco de la historia de la película. ¿Era una película verdad? Sí. Tisoco se llamaba. La película Tisoco. Y más adelante, ¿dónde está la casa Tisoco o algo así? La casa de Tisoco es de este lado. De ese lado está la casa, arriba. Ajá. Exactamente en el parque se encuentra la casita que le construye en la película. Y al lado, el árbol frondoso rodeado de barandal, es el famoso Álamo. Donde Pedro Infante vivía en la película y guardaba las pieles de los animales que cazaba en ese cerro. Ah. Que ahorita ven ustedes ahí. Ahorita en estos, en esta época, en estos años, se le llama la Isla del Amor. Ajá. Así se le llama Cerro Huero. Ahí donde vimos que salen las manchas es la zona donde le canta la canción, como les decía. Ajá. Fotos, ¿no? Exactamente. Las vacas. Nos salimos un poco del tema de la película para explicarles parte de lo que consiste esta presa. Este lugar fue creado en 1902 para abastecer a una hidroeléctrica a la presa de Necaxa. Toda esta presa fue construida, no es natural. Ajá. Es hecha. Entonces es como una alberca gigante. Aquí se puede nadar, se puede pescar. Hay variedades de especies de peces como carpas, mojarras, tilapia, lobina negra, huachinango, robalito y trucha. ¿A poco no es natural entonces? No es natural. No tiene corrientes fuertes, no tiene remolinos, no tiene plantas que te sostengan. El fondo está a 17 metros. La parte del fondo es lodo duro, como esa tierra roja que ven. Ajá. Y no es pantanoso. Es una parte excelente para nadar, para bucear, para practicar cualquier deporte que ustedes quieran. Simplemente que tiene que ser en lancha, si es a canotaje, tiene que ser lancha de remo. Aquí está prohibido el motor. Ajá. Y los peces y todo eso lo trajeron. Sí. Y fueron reproduciendo aquí, ¿no? Desde que se creó la presa, a fines de generar electricidad en ese entonces, el gobierno del estado de Puebla ha metido cientos y cientos de especies de peces, para que con el tiempo, esa fue una fuente de trabajo para la gente que vive aquí. Sí. Y fue excelente, porque ahorita la cuarta parte del pueblo de Tenango vive de la pesca. Ajá. La mayor parte es de las plantas. Ajá. Es un pueblo que tiene mucho invertido. Ajá, porque es lo que, por ejemplo, veníamos hablando nosotros, de que vemos que había este restaurante, de que venden mariscos y todo eso. Ajá. Se nos hacía raro, porque decíamos, pues aquí no hay playa, ¿no? No hay mar. Ajá. De donde traen el... El pescado. El pescado, el marisco. Entonces, es de aquí donde lo pescan. Sí. Una parte es de aquí, y otra parte es de las ciudades cercanas, como Tuxpan y Veracruz, y Poza Rica, Veracruz, que los tenemos a dos horas y media. Ajá. De ahí traen marisco de mar, y de aquí agarran el de agua dulce. Ajá. 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 Bueno, ya pues aquí nuestro amigo Daniel nos viene contando sobre, pues, no sabíamos esto, ¿ah? No. De que esta presa era artificial. ¿No? Entonces, es hecha por el humano. Exactamente. Ajá. Ajá. Hombre, sí. Ahí está la compuerta de la presa. Por medio de esa torre que ustedes ven al fondo, ahí hacen que esta agua desemboque hacia las turbinas de la hidroeléctrica. Es la única salida del agua. Ajá. Ajá. El caer, pues, sería algo muy complicado, ¿no? Para salir. Entonces, de ahí en fuera, toda la presa es completamente segura, porque no es natural. Ajá. ¿Y cómo le hicieron para rellenar, o sea, con la lluvia, o cómo? Ajá. Fíjese, amiga, que toda esta parte de cerro ya era profundo, así como lo ve. Ajá. Lo único que hicieron fue ese muro de allá. Se logra ver todo ese andador. Ajá. Todo ese muro que ve es un andador. Sube uno aquí, por donde está esa santa iglesia, y de ahí camina uno todo arriba del muro. Toda esa parte fue construida en 1902. Todo eso fue construido a fines de que cuando llenaran esta presa, ese muro pudiera retener el agua, para no inundar una parte de Tenango, que tenemos como es lo que es el mercado de plantas, que está en esa zona, y la zona donde se ve que salen los socotes, que igual es una parte de Tenango. Y su pregunta de que cómo la rellenaron esta presa de agua, es que hay otra presa con la que colinda este lugar, llamado Neshapa. Allá le llegan ríos naturales, es una presa, pero allá sí le llegan ríos naturales, y tiene una compuerta como esa. Cuando allá sube esa presa de nivel, porque ahí diario a diario le nace agua y le llegan ríos naturales, entonces abren su compuerta de allá, y esa agua cruza hacia esta. Y eso hace que esta presa suba de nivel. Cuando la hidroeléctrica empieza a funcionar, abren ahí y ya se va el agua. Si todas las compuertas las mantienen abiertas, todas las presas siempre van a estar bajas de nivel. Antes, ¿verdad que ahí frente al, cómo se llama, al mercado de las flores no estaba cercado, verdad? No. Antes se podía subir. Claro, claro. ¿Eso por qué lo cerraron? Es parte de la compañía. Ah, es parte de... De la compañía que maneja el agua y la empresa que es llamada ahorita Fénix. Hace mucho tiempo se llamaba Luz y Fuerza del Centro, que era la empresa que maneja todas las aguas y la hidroeléctrica. Ahorita cambió. Ahorita la empresa que maneja la hidroeléctrica y las presas y el agua se llama Fénix. Ah, ya. Ellos son los que se encargan de cercar parte de lugares como eso, lo que es el muro o partes como aquí, que son propiedad de ellos, del agua. Ajá, sí, porque vi que decía propiedad federal, entonces ya vi que estaba cercado y ya anteriormente sí se podía pasar, pero ahorita ya no, ya está cercado, entonces mejor para que arriesgarse a subir ahí al cerrito ese. ¿Es buen ejercicio va ese estar? Sí, te da mucha condición para la natación. Cuando nosotros nos capacita la marina, entonces en primeros auxilios, en buceo, nosotros nos sirve mucho remar del diario. Ajá. No nos cansamos a la hora de ir nadando. Ajá. Fíjate que aunque el lugar no es natural, el nadar aquí es muy pesado, porque es agua estancada, entonces el agua está pesada. Ajá. Entonces debe uno de tener más condición y más fuerza para poder nadar. Ajá. Más maña, más que nada. Como si fueras al gimnasio, ¿no? Exacto. Ándale estas. ¿Y esas botellas o qué es eso verde? Ya ven dos que veo. Son redes de pescadores. Ah. Como les decía que aquí hay gente que vive de la pesca, porque hay muchísimo pescado, esos son tumbos, son unas redes que ponen de orilla a orilla y les ponen una muestra como una botella, porque la red es verde, entonces si la dejan sin ponerle una muestra como una botella, se pierde. Ajá. De hecho lo podríamos ir a levantar para que viera que no es contaminación, pero van a chiflar a los lejos. No, 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 no. Porque lo están cuidando. No, si le creo, pero digo que estará por ahí, vi dos y a esa. Y creo que vi otra, no. De hecho, Tenango de las Flores es una de las presas más limpias que tenemos por toda esta región de la Sierra Norte de Puebla, que es Tenango de las Flores, Huochinango Puebla. Este lugar pertenece al municipio de Bochilango. Por eso no usamos tampoco, como puede ver, motor. Motor, sí, le se contamina todo eso. ¿Ya lo guardas? Puedes tocar el agua, nena, ¿eh? ¿Lo quieres tocar el agua? No pasa nada, nena. Se va para el frente o se va para atrás. La muñeca fantasma hace rituales satánicos y eso hace que ellas cobren vida. En la película todo es ficción. Con la nena. Todo es ficción. Nada es original. Son muñecas cualquiera de juguete. Simplemente que las maquillan y ya con los objetos especiales hacen que cubren vida. Y parte del cerro utilizan para que grabar con los actores. Muchos de los actores mueren en esa zona o en la isla del amor. El cerro de allá donde decía que Pedro Infante cazaba las pieles de los animales. Esa zona se llama la isla del amor. Aquí podemos bajar a tomarnos fotos o caminar a ver las muñecas. O aquí en el cerro de Tizó, como gusten, nos seguimos. ¿Vamos a ver las muñecas? No. ¿No? Estaría bueno ir de las muñecas, ¿eh? Sí, son solo muñecas de juguete maquilladas ahí acostadas. Unas están tiradas y otras están en los árboles. Bueno, te quedas con mamá, yo voy. ¿Sí? A ver si tienes futuro o cómo. Siempre así la mantiennos así y yo lo decía, así como están tus brazos. Bueno, nomás haces para adelante. Para adelante. Me encanta no pegarte aquí. Nomás un brazo así, un brazo así. Nomás haces esto. Sin que te toques. Pero más es suave. Ah, es suave, exacto. Creo que nos vamos a morir de hambre. Ahora, dale solo esta. Intenta ponerlo hasta como tú sientas. Si sientes que está muy hacia adentro, sácalo un poquito más. O si sientes que está muy afuera, como tú sientas, te sientas libre de aquí. Ya para que igual no tengas mucho remo hacia adentro y no te estorbe tanto. Y ya simplemente me lo haces así. El aventarte para atrás no es tanto. Nomás es leve. Nomás los brazos. Sí, sí, nomás los brazos. Es el único que se ve como si te aventaras, pero no. Es técnica. La práctica, ¿eh? Sí, sí, ya es el tiempo. ¿Ya cuánto tiempo? No te creas, igual cuando uno entra, batalla uno. ¿Ya cuánto tiempo llevas en esto? Bueno, yo trabajé aquí todo mi vida. Hasta ahorita no es. ¿Ah, sí? Oye, pero si se sienten los brazos, ¿eh? Qué gimnasio ni qué, nada. Oye, yo veo que nada más todos movimos en el mismo lugar. No, estamos vuelto, estamos girando. Estamos girando nada más. No, ya te agradezco. Ya, ya, me encanté. No, mamá, si está. No, mamá. Sí? Ponte tu chaleco. No, hombre, sí está bueno, ¿eh? El ejercicio. Sí. Y más cuando vienen 10. Ajá. Ah, es cuando más pesa. Sí, es cuando está más pesa. Ah, ¿sí se siente la diferencia entonces cuando viene más gente? ¿Sí? Alá, ya. No, hombre, sí, ya sentí el antebrazo y el bíceps de aquí, el músculo del conejo. No, cómo trabajo. sí gracias gracias aquí agradecemos a nuestro amigo daniel por el servicio que nos brindó muy amable lo recomendamos ampliamente si vienen y visitan este lugar les recomendamos este hacerlo con con dani muy muy amable muy atento en todos los aspectos gracias y y y ¡Suscríbete al canal!